Ayer empezaron las grabaciones de Masterchef. Tengo una mezcla entre felicidad y cansancio que no se lo puedo explicar. Me duele las piernas. Y fui a cocinar, no a correr. Me pregunta acá mi marido, ¿cómo te fue? No te puede spoilear mi trabajo, es mi trabajo. Escuchame, somos tu familia. ¿Pero qué tiene que ver? Yo no voy a salir a ventilar por todo el mundo. ¡Miré el programa, loco! ¡Miré el programa! ¡No! Voy a tener que ser muy cuidadosa, ¿sí? Porque si no me van a rajar la mierda. Y está muy bueno cocinar. Y las devoluciones son muy interesantes. Bueno, les cuento que ayer conocí por primera vez a los 15 famosos que van a participar en Masterchef Celebrity. Porque yo soy Instagramer. También lo vi a Santiago del Moro. Y ahí no lo podía creer. ¿Entendés? Porque, flaco, yo te veía en Match Music. Yo era más chica. O sea, vos también. Pero yo estaba enamorada de vos. A mí antes me gustaban los rubios. Y yo todo canchero, así, desarmado. ¡Oh! ¡Me volví loca! Uno de los jurados. Donato, Damián y Germán. Son divinos, ¿eh? Divinos. Me los tengo que comprar. ¡Bauti! Bauti, escúchame. Escúchame. A los jurados. A los jurados. De mamá. ¿Los querés? No. Hijo, decís que sí. Tengo que ganar.